Adán Augusto López Hernández, aspirante a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, realizará una asamblea informativa en Celaya y Guanajuato Capital el próximo jueves 17 de agosto. Así lo informó el diputado por Morena y delegado político del aspirante en Guanajuato, Manuel Rodríguez González, al señalar que en el evento que se realizará en la Calza de Independencia en Celaya a las 3 de la tarde, esperan más de 4.000 personas. Adán en este proceso interno de Morena estuvo de visita ya previamente en este bello estado donde tuvo una muy muy amplia gira, estuvo en Salamanca, Irapuato, León y San Miguel, perdón, San Luis de la Paz. Y ahora en esta ocasión va a estar en Celaya el jueves 17 de agosto, es decir, pasado mañana. La convocatoria se apuntó de las 3 de la tarde en Calzada Independencia. Ahí esperamos la participación de mucha gente, fundamentalmente de esta ciudad, de este municipio, pero también de municipios aledaños. Posteriormente iremos a Guanajuato Capital, donde se tendrá otra asamblea informativa a partir de las 6 de la tarde. Estamos calculando tener una asistencia de aproximadamente unas 4.000 personas. Ese es el cálculo que tenemos en función de la respuesta a la convocatoria que hemos hecho, como mencionamos, no tan solo en el municipio de Celaya, sino en todos aquellos municipios que confluyen en esta importante zona y que han manifestado interés de venir. Y bueno, esperemos incluso superar todavía más esa meta. Por su parte, Miguel Ángel Chico Herrera, expriista y ahora coordinador territorial en Guanajuato de Adán Augusto, aseguró que no habrá carreados para este evento. Agregó que han invitado casa por casa a ciudadanos de la región para asistir a la asamblea informativa, quienes con sus propios recursos contratarán transportes para acudir al evento. En la visita anterior de tanto Ebrad como de Sheinbaum, pues hubo acarreo de gente en Ebrad Menor, en Sheinbaum 60 camiones. En este caso, ¿cómo será? ¿Ayudarán, traerán gente de comunidades? ¿Cómo lo harán? Bueno, nosotros comentarles, respetamos lo que los otros o la otra comunidad que le hayan hecho. Decirles que nosotros tenemos un trabajo de tierra muy importante. Tenemos un trabajo en las comunidades, en 17 municipios de Guanajuato. En esta primera etapa hemos trabajado con compañeras, compañeros que van casa por casa, hablan del licenciado Adán Augusto López Hernández, su carrera, y son, podemos decir, promovidos. Claro que respetamos la convocatoria, respetamos la ley electoral, nada de pequeño punto, no es el momento. Entonces vendrán mucha gente que hemos, que nuestras gentes han dialogado con ellos en las comunidades y en las colonias populares, nosotros en Celaya. Vendrán algunos por sus propios medios, algunos, bueno, pues se copiarán para algún transporte. Nosotros no lo llevamos a acarreo. ¿Ustedes no prestarán camiones, conseguirán camiones para traerlos? Ellos mismos están en esa tarea de poderse trasladar, porque es válido que puedan tener un transporte y venir a ver a la gente del espacio electrónico, que lo vean físicamente. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.